Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez yo atrezaré, a rota de escochera Sin ni un pasado de olvidarme, sin nada más que preguntarme, por un camino por delante Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me transformaré en un ser, distinto al que yo he sido Aguila blanca de montaña, que vuela y más no sueña, que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, sería un eterno caminante Yo renaceré, amigo tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, sería un eterno caminante Para vos, Adrián González, y a Migueles, y toda nuestra gente querida de Tucumán ¡Arriba, vamos! Vamos, Eduardo Vélez, haga sonar ese acordeón, demuestre, demuestre Yo renaceré, amigo tú estarás conmigo, y sé que encontraré, toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, sería un eterno caminante Yo renaceré, yo renaceré, yo renaceré, yo renaceré, yo renaceré Yo renaceré, 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 yo